Si quieres comer iguana, yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana, yo te la voy a agarrar En esta noche cuando se sale a cabentar En esta noche cuando se sale a cabentar Uy 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 que va a hacerlo, y es como abrador Uy 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 que va a la fea, y es como se maneja Uy 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 que busca su prueba, uy uy que busca su prueba Uy 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 que se sube en ella, uy uy que ya se metió Uy 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 que busca su prueba, uy uy que ya la encontró Uy 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 que busca su prueba, uy uy que busca su prueba Una pobre iguana verde le dijo a una corona Una pobre iguana verde le dijo a una corona Una joven para mi tierra, pasa la temporada Una joven para mi tierra, pasa la temporada Uy 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 que va a hacerlo, y es como abrador Uy 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 que va a ser la fea, y es como se maneja Uy 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 que busca su prueba, uy uy que ya la encontró Uy 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 que busca su prueba, uy 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 que ya la encontró La gurita se acabó Uy 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 que busca su prueba, uy uy que ya la encuesta Y una pobre iguana verde le dijo a un auto Ese caben a la buena, como no, me acabe yo, ese caben a la buena, como no, me acabe yo. Uy, 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 que igual es tan feo, miren como se venía, uy, 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 que igual es tan loca, miren como abre la boca, uy, 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 que busco un cuello, uy, uy, que ya se metió, uy, 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 que igual es tan feo. Miren como suene a Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy ahí está, ahí está dicen que para vuestra un solo botón y pues bueno, enhorabuena y felicitaciones a todas las muchachas que se prendieron bien bonito y que bailaron como van a ser les pedió y así la libró ya les pasó salieron impactos por los malditaos transitando por el agua hay en los mochilleros ni pimán hay en la marina en el pescado más dijo el segundo lugar vamos a escapar para que me van aquí no distraigo no hay pa' mal les voy a pelear de maravar hay un mundo llegando bajo la buena vida de los malditaos a Dios Sanchillo no quiero avisar los de volante Dios me solucion yo no distraigo 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 porque el de todo yo no distraigo a los juicios que no va a ser por mi adoración no quiero que regalme yo no distraigo 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 ah, negantes ahí quedó ahí está el cordillazo ahí especialmente claro que sí y qué bueno qué bueno que los con carquitas y palabras se enamora una mujer Ay, cuando nos ven perdidos, nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta tratándome de explicar ¿Qué pensaría esa chamba que yo le había cerrado? ¿Qué pensaría esa chamba que yo le había erogado? Mi corcelita he tenido y me he cerrado más Mi corcelita he tenido y me he cerrado más ¿Qué pensaría esa chamba que yo le había cerrado más? Mi corcelita he tenido y me he cerrado más Con cartitas y palabras se enamoran una mujer Y ahí cuando nos ven perdidos, nos echan a aborrecer Ahí les va la despedida Luego se las le encontrará Ya que no le quiera ver Tampoco le dirá Órale, pues ahí quedó eso rancherito bien bonito Para papacharros, para bailarlo así bien pegadito Dice, como dicen en mi tierra, así de cartoncito de cerveza Dice, como dicen en mi tierra, así de cartóncito de cerveza Lo que yo quiero historiar Alguien en el toro, que salga el toro Dice, lo que yo quiero historiar O una vaca, o un chivito Lo que yo quiero historiar O una vaca, o un chivito O una tronadora con farito Así de bonito Súbete, súbete bonito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!